Recuerden la tradición, si se dan un corazón de flores, siempre estarán juntos. ¿Usted no quiere un corazón de flores? Le aseguro que da resultado. Anastasia, ¿qué estás haciendo? Nada, ya voy. Nada, ya voy. Este pan debe ser delicioso. ¿Quieres uno? Cuidado, está caliente. Anastasia, creo que no. Todo en este lugar es inferior. Estos no son panes, son ladrillos. Vamos, Anastasia. No vuelvas a acercarte a ese aldeano panadero. ¡Te lo prohíbo! ¡Sí, madre!